¡Hola gentucillas! Soy Xamorquito y bienvenidos a un nuevo capitulito, episodio número 7 de Pokémon Añil EX o Extreme Nooblog, bienvenidos a un nuevo capitulito y en el día de hoy, después del maravilloso episodio anterior en el que reventamos a Erico y a Erika sin bajas segundo capítulo de este Hardlock en el que no pierdo ni un solo cuerpo en combates importantes lo estamos haciendo de puta madre y en el día de hoy me da la sensación de que no va a ser tan sencillo porque viene Giovanni y además los que estáis aquí ahora mismo en el estreno de Youtube que sepáis que sois puntuales, sois buena gente y tenéis que dejar un likeazo porque vamos ya a porque Giovanni, literalmente estamos en la puerta voy a aplicar una cosa que he hecho fuera de cámaras, que he hecho los deberes y vamos directos a porque Giovanni, así que quien no haya llegado, quien llegue tarde no se entera vamos para adentro y chavales, estamos en Ciudad Azulona, otra vez como veis tengo 10.900 de pasta solamente y diréis, pero si estabas fuera de cámaras haciendo, farmeando setas para venderlas y mini setas para la habilidad oculta y no sé qué, como tienes menos dinero y es como, ahora te lo explico vamos a presentar a lo primero del equipo Pokémon, tenemos aquí a Kai, a Topia, a Abuelo, a Naima, a Godispara y a Tavo no hace falta entrar en los atacas porque están exactamente igual que siempre pero estuve, tanto fuera de cámaras como un rato en directo simplemente farmeando, cargándome con ladrón a Fungus y Paras para conseguir mini setas y setas aroma las setas aroma se venden por 30.000 pavos cada una y la mini seta se intercambia en esta Ciudad Azulona para ponerle habilidades ocultas a cualquiera de mis Pokémon mirad cuántas mini setas tengo tengo, tengo 37 bueno chavales, lo dicho que he conseguido un montón de pasta y ya tengo las 15.000 fichas por eso no tengo dinero ahora mismo tengo 15.552 de crédito de hecho me he pasado comprando así que chavales aquí vamos a ir a cambiar fichas por Pokémon podría ser un puto enfermo y conseguir todos los Pokémon de aquí, comprarlos y ya está pero bueno, vamos a contar el casino como ruta y vamos a coger solamente uno que en este caso, sí o sí va a ser el Dratini así que, papos míos compramos a Dratini y el mote del Dratini se lo va a llevar quien me done ahora mismo 100 euros comando tip Adiar un full Dragonite sí señor nivel 35 tiene Mudar Uraña eso sube ataque y baja defensa no está nada mal no está nada mal tiene buena naturaleza en ataque me sirve bastante, la verdad me sirve bastante de momento no lo va a llevar en el equipo porque es absurdo porque quiero guardarlo para más adelante que será cuando sea realmente útil un full Dragonite vaya a ser que muera así que, guapos vamos para allá yo creo que tenemos un equipo de puta madre para Giovanni puede tener Veneno con lo cual tenemos a Kei con Psíquico puede tener Veneno con lo cual tenemos Tierra con Topi tenemos a Abuelo que está de puta madre tiene autoestima y puede tener tipo Tierra porque es el líder de Tierra que tenemos a Tavo y a Godipare así que, estamos bien lo único que no tengo nada de tipo Lucha voy a poner el Lago de Lucha porque probablemente tenga un Persian o cositas así de tipo normal así que bueno, el tipo Roca también puede interesante meter Demolición por ahí chavales ya tenemos el equipo preparado y básicamente vamos a por Giovanni de una así que vamos para allá miedo me da Giovanni la verdad hoy te caen al menos 5 prepárate, no me jodas ¿tan difícil es? vale chavales a ver, ¿con quién podemos empezar? es que no tengo una puta idea de con quién va a arrancar lo que sí sé es que tiene mucho Pokémon potencialmente físico sospecho de un Nidoking sospecho de un Raidon sospecho de un Persian sospecho de un Kangaskhan sospecho de un Ductrillo sospecho de un Rhyperio si no tiene Raidon son todo físicos es que quién puede tener que sea especial no lo sé pero voy a empezar con Godipara intimidando a lo que entre vamos para allá chavales hostia no me jodas que combate contra no me jodas que combate contra el comandante Atlas antes he revisado las cuentas señor Giovanni es como usted decía para finales de este año habremos duplicado nuestro capital el Team Rocket tendrá más influencia que nunca incluso controlaremos Silph S.A. es usted un genio de las finanzas señor Giovanni ¿eh? ¿cómo? ¿tú otra vez? era posible ¿cómo te atreves a interrumpir el despacho del don Giovanni? pienso hacerte déjanos solos Atlas puedes retirarte pero señor yo puedo acabar con no quiero tener que repetirme Atlas sí claro a sus órdenes señor Giovanni que te meto esa miradita antes de nada hostia cuidado chavales mira es que persia lo va a tener vamos para allá gentucilla comienza el combate contra Giovanni estoy impresionado contigo joven bigotes hay que tener valor para haber llegado tan lejos yo soy Giovanni líder del team rocket a primera vista el team rocket puede parecer una simple banda que busca enriquecerse sin más pero lo que yo quiero va mucho más allá de eso control desde pequeño me han educado en saber controlar y organizarlo todo y que algún día me gustaría poder gestionar algo grande como canto no algo grande como el mundo entero cubone este patético cubone te ha traído esta biguarida ¿no? envía un grupo de reclutas rocket a la torre pokemon lugar en el que viven los cubones junto a sus madres ¿acaso le han hecho algo a tu madre cubone? ¿buscas venganza? míralo creo que me lo quedaré de trofeo en cuanto a ti vas a vértelas conmigo ¡se viene Giovanni! jefe rocket Giovanni y ahora concentración que estoy un poco cagado persian modo concentración activo chavales intimidamos al persian perfecto aquacola de una plumerazo no tendré no me lo puedo creer crítico tengo el casco dentado de locos dime que dime que no tienes encadenado por cada hostia se va a hacer daño con el casco dentado ¿eh? ¿vale? tres golpes cuatro va a tener encadenado como el puto vidril va a tener encadenado como el putísimo vidril efectivamente cinco golpes casi se muere solo tío cinco veces no lo falles retrocedo no me lo puedo creer no me lo estoy creyendo tío me estás vacilando poción vamos a ver los que todavía no habéis entendido que no puedo utilizar pociones en combate en el episodio siete que estamos estoy jodido ¿cuánta defensa tiene Godipare? 72 este aguanta pero luego es más lento tengo que meter a vuelo tío tengo que meter a vuelo que tengo ataque rápido o espérate realmente no aguanto dos golpes de plumelazo porque se muere el casco dentado tío pero no puedo perder a Godipare aquí dos plumelazos no aguanto tío y del primero no muere pero es que po abuelo está complicado aquí a ver si meto a vuelo el problema es que tiene más defensa pero tiene 30 PS de menos que Godipare tío y Persian también es muy rápido es probable que tenga también ataque rápido ¿qué hacemos tío? Naim tiene prioridad con golpe bajo o algo no me tengo que quedar no me lo puedo creer tío me lo tengo que quedar y rezar porque Godipare aguante dos por favor por favor plumelazo aguanta 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 me quita 17 tío me quita 17 aguanta 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 dos PS dos de vida vamos vamos dos de vida grande estos cines por dios que no meta a nadie con puto persecución por favor Nidoki no tiene persecución vale mierda este moría de una coacola vale hostia a ver que hacemos vale si ha metido a Nidoking es que tiene o avalancha o rayo será el típico de rayo hielo rayo lanzallamas y tierra viva un ataque de tierra no me va a meter eso seguro o me mete roca o me mete eléctrico o me mete stab de veneno vamos a meter a topi y vamos que sepa lo va no me lo puedo creer no me puedo creer esta predicto dos de vida que predicción que se ha visto que está pasando espérate que aquí no me lo es que no me puedo creer que me tire rayo hielo por la absoluta cara tío no me puedo creer que me tire rayo hielo por la absoluta cara tío ahora de repente la IA ha dado un puto salto con triple trabuzón mortal hacia atrás hay que estoy viendo a san pedro en el fondo y está a drick también no quiero ir quintanilla yo no sé si ves a san pedro pero yo voy a ver al papa francisco necesito que el papa me dé suerte porque madre mía sincera es que no puedo meter a tabo ni a abuelo porque el rayo hielo me revienta puedo meter a naim pero va a ser más lento seguro con lo cual luego me pega una hostia fuerte y ya está ahí fuera y además es mejor meterlo limpio para meter en rosque por lo menos joder aquí hay que dejar morir a uno aquí tengo que dejar morir a uno tengo que dejar morir a topi me cago en la puta un saludo topi encima más rápido vale topi cae chavales me cago en la puta muerte 9 del bloque esto no pinta bien vamos a pensar con muchísima cabeza por favor vamos a ver tiene 81 de velocidad y ha sido más rápido con lo cual godipare estaría al límite de ser más rápido no creo que lo sea tabo es bastante rápido parece que no este también estaría al límite puede ser perfectamente más lento que me meta un sludge bomb y me mate meter a tabo aguantar un golpe y dormirle pero y que hago después es que se va a despertar en turno 1 tiene que ser tabo tabo es bulky aguantar una hostia super eficaz dormirle luego gigadrenado soy más rápido soy más rápido con tabo soy más rápido con tabo vale gigadrenado neutro cuánto pegas tabo más de la mitad menos de la mitad de la vida sigue dormido vale vale gigadrenado de nuevo vámonos gigadrenado fuera se despierta en turno 2 rabielo tienes que aguantarlo tienes que aguantarlo tienes que aguantarlo tabo 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 gigadrenado y fuera fuera nido king la madre que me parió me recupero un poquito con el lodo negro punch me cago en la puta esto es super eficaz contra todo es increíble si cambio puede tener persecución si me mete en ataque de volador me mata naim godipar está un ps tiene muchísimo ataque cae y pega deporada pero aguanto una hostia física y si cambio me puede meter persecución punch crow parece que no pero es muy lento la única manera de ser más rápido que yo me temo en ataque con prioridad que en su caso es golpe bajo con lo cual si meto somnífero no puede metérmelo tengo que no fallar somnífero porque si tiro a cambiar me mata o a lo que entre de una opción si me mete pajar osado o me mete persecución y me mata por el intercambio somnífero no falles vamos no falla no lo falla perfecto kai metemos a kai tiene fuga no tiene afortunado tiene fuga beso drenaje somos más rápidos que él porque es muy lento más de la mitad de la vida aguanta aguanta un turno dormido sigue dormido vale como mucho más me voy a meter el golpe bajo que sería neutro ni siquiera vale gg me cargo al punch crow perfecto kangaskan la puta madre joder tengo que darme tengo que darme y si cocarga y pegar lo máximo posible sorpresa joder retrocedo me ha quitado menos de lo que esperaba de un sorpresa vamos por ahí golpe cuerpo aguanta aguanta calla aguanta aguanta dps no me paralices vale pegamos vale tengo una estrategia para ganar el combate meter a godipare intimidar sacrificarlo y que se haga daño con el golpe con el casco dentado dejarlo a mitad de la vida meter a abuelo y meter hipertaladro y ahí abuelo chetarse con la autoestima y suipear con abuelo porque si cambio a abuelo con la vida que tiene creo que no le mato y encima me puede paralizar con el golpe cuerpo si meto a nain dos golpes cuerpos creo que me matan y yo tampoco le puedo matar de nada pero me quedo sin guiar a dos tío a nivel de estrategia para este combate creo que es la mejor estrategia para solo tener dos cuerpos porque podría suipear ya directamente con abuelo el problema es a futuro godipare me puede servir viene al gimnasio de tipo agua un godipare con danza dragón aquacola se lo puede hacer entero a lo mejor dejar morir a kai tengo tipo psíquico y hada en el pc no sería tan 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 problema el problema está en que no le hago daño con el casco dentado o sea no le quito ese poquito de vida y además no le intimido entonces no sé si luego abuelo le mata de uno y como no estoy seguro tengo que meter esto para que se haga daño hay que sacrificar a godipare intimidamos golpe cuerpo se hace daño y fuera ahora sí muerte número 10 del bloque vamos con abuelo hipertaladro son 100 de potencia más el star 150 golpe aéreo son 60 más el 20% del pico afilado quita más hipertaladro tienes que matar matamos con abuelo y encima sube de nivel y se cheta el ataque con la autoestima 123 de ataque tiene el raid on the tiene el puto raid on tío no me sirve de nada no puedo suipear ya veo que has cuidado tus pokemon con mucho esmero y aquí era el guiar a 200% joder un raid on que por supuesto va a ser violitero no le puedo tocar me va a meter un ataque de roca que es por 4 a naim este mitad de vida tiene que morir otro tiene que entrar kai sacrificar entrar tabo limpio gigadrenado siendo más rápido si cambio a tabo muerde un golpe y me suipea si cambio aquí a tabo y se come un daño que le mate si me mete una avalancha y me mata o un roca afilada o lo que sea pierdo a tabo y abuelo no se lo hace naim muere de un ataque de roca y kai está paralizado 10 veces pierdo el combate me toca sacrificar a kai si o si porque si cambio a naim es un por 4 roca y si me quedo con abuelo tampoco le mato y abuelo no lo quiero sacrificar es demasiado bueno kai tienes que morir no hay otra avalanche tiene cabeza roca tío otra muerte tío 3 bajas en Giovanni no me lo estoy creyendo cuerpo número 11 y ahora si tabo gigadrenado eres más rápido 100% mátalo de una por favor es por 4 defensa especial no tiene ninguna no robuste banda focus una mierda si tenía cabeza roca hijo de perra banda focus no puño fuego tienes que aguantarlo tabo tabo pero el rip es para él fuera ganamos a Giovanni ganamos a Giovanni con 3 cuerpos tío con 3 cuerpos tío ahora entiendo lo que decía y te cuido con Giovanni el persian tenía experto y roca del rey persian tenía experto y roca del rey no tenía encadenado no tenía encadenado y me ha metido 5 golpes y uno crítico el persian no tenía encadenado y me ha metido 5 golpes y uno crítico raidon debilitado y ganamos a Giovanni tremendo destrozo me has caído bien joven ganamos 6.000 de pasta está bien haz lo que te plazca con este cubon y acepta esto como disculpa por haber subestimado por tu juventud visor sylph son las gafas de sylph s.a. para ver los fantasmas como me has caído bien te dejaré marchar por ahora pero si volvemos a vernos no cometeré el terror de subestimarte el persian se ha quedado ahí quietecito hola cubone quiere regresar a pueblo la banda mira la R del Team Rocket la madre que me parió Giovanni la que me has liado Giovanni casco dentado fuera gafas especiales fuera y Topi con la putísima potencia bruta fuera madre mía vamos a hacer otro Pokémon porque toca reconstruirse un equipo creo que no lo he podido jugar mejor literalmente cualquier decisión de intentar cambiar para que no muera este no sacrificar implicaría perder el combate directamente Godipare a la caja de muertos Topi a la caja de muertos y Kai a la caja de muertos los tres muy top de la serie la verdad Adry te echo de menos chavales ya tenemos aquí el equipo tenemos a Kugo como nueva incorporación y el resto ya los conocéis todos al nivel 40 tenemos a esta Yelicent que no está nada más naturaleza osada quiero ponerle algunos algunos zumitos para que tenga EPS porque si no está muy jodido tiene absorbe agua buena naturaleza mucho PS aprende gigadrenado que está de locos viento hacia agua con esta recuperación y sal muera chavales estamos en pueblo la banda vamos a la torre la banda donde en teoría hay sorpresita y hay más combates de lo que había habitualmente así que vamos para allá subimos aquí ya capturamos tenemos un Haunter capturado en esta zona así que no podemos capturar nos pilla la primera trainer vamos para allá a por la exorcista me que le voy a decir hechicera a por la hechicera suprema vamos con volteo cambio nivel 32 de momento vamos muy superiores muy superiores de nivel sí básicamente vamos con Hoshi ahí está infortunio debería quitarme más o menos poquito ahí está tapuario y a volar mi tribus fuera combate sencillito vámonos vamos por aquí subimos las escaleras siguiente piso bueno aquí está esta mujer epa 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 vale podemos pasar por aquí esquivarlas hablamos con esto super poción perfecto y aquí tenemos una una pokeball bola sombra ay que rico viene bolita sombra para Hoshi o para Kugo voy a quitar para Kugo el tema es que son 80 y estos son 60 y esto me puede subir todas las estadísticas pero es un 10% ah buena sombra vale venga venga vamos a pelegarnos vamos a pegarnos contra todos pero luego en youtube es probable que lo veáis cortado porque son combates muy sencillos ostia que bonito vámonos continuamos después de cargarme a esta una hora después combates muy fáciles de momento pero ahora viene lo complicado se viene uy aquí había un caramelo raro en el juego original me están tangando vamos a curarnos con el pokevial y si no me equivoco aquí estaba la madre de Kubone vamos con Kugo madre de Kubone uy fuera fuera uy ostias fuera usas el visor Sylph para revelar la identidad del espíritu el espíritu enfurecido te ataca la madre de Kubone nivel 40 al Marowak joder vale vamos con Salmuera quitamos muchísima vida ¿verdad? ahí está reventamos furia ni siquiera me afecta vale fácil fácil chavales Salmuera y fuera y lo siento Marowak lo siento Marowak hasta luego uy Marowak el espíritu de la madre de Kubone el espíritu de la madre de Kubone ay Kubone yo de verdad yo de verdad hay una escena o sea esta escena en el Let's Go es increíble os la voy a enseñar esta escena en el Let's Go tío es increíble tremendo juego el Let's Go a mí me encantó tío mirad la escena del Kubone el Marowak en el Let's Go tío ¿usas el visor Silf? y es un Maro está haciendo así abrázame mami y se queda triste porque no ha podido abrazar a su mami ahora me he quedado yo triste bueno chavales continuamos tiramos para arriba qué guapo se ve el cielo estamos en lo alto de la torre piedra alba ¿otra más? creo que ya la teníamos vamos a comenzar como siempre de Toto si son Team Rocket probablemente tengan Golbat chicos y tal así así que tiramos de este que vamos bien deberías guardar más respeto en este sitio en lugar de corretear tanto hostia es el background de la noche reclutan Rocket a Anthony Gulpin vaya no he dado ni una fuérisima vamos a gastar un poco de vial porque nos acaba de envenenar a dos vámonos eh curamos correcto me queda un ruso todavía vale vamos para allá vamos a por la siguiente ahí está el señor Fuji fuera y ganamos a esta volvemos a gastar el esto y hablamos con el señor Fuji has venido a rescatarme vine a la torre Pokémon para dejar unas flores como todas las mañanas cuando el Team Rocket me secuestró me tienen aquí retenido y además están causando un daño irreparable a los Pokémon por favor tenemos que echarlos como sea ¿qué coño es esto? ¿esto es absolutamente nuevo? ¡qué lugar tan solemne! se estremece uno rodeado de tantos sepulcros Pokémon hola Mozalbeta te encuentras ante el temible comandante Urano me la agarra con la mano soy el miembro más ¿cómo? esto es nuevísimo soy el miembro más veterano del Team Rocket tuve el honor de estar presente en su fundación mas espero no ver nunca su caída este es mi carnet de socios soy el miembro número uno bien ¿hechas las presentaciones? ¿te puedes largar de aquí ahora? tenemos cuentas pendientes según el señor Fuji con tesón y perseverancia lograremos someterlo a la voluntad del Team Rocket es por el proyecto M ¿verdad? ¿cómo? siento deciros que no puedo ayudaros ahora solo soy un cuidador Pokémon mire señor Fuji yo esos detalles los desconozco prefiero que el zagal de Giovanni se ocupe de toda la parte intelectual del trabajo como diría el Team Derfan ¿qué cojones es esto? esto me mola esto es un añadido absolutamente nuevo yo solo sigo órdenes y defiendo la honorabilidad del Team Rocket allá donde vaya ¿y tú? ¿no te apartas? ¿no? ¿y crees que puedes derrotar a alguien que lleva más de 70 años bregando en contiendas Pokémon? pues coge tus Pokéball y comprobémoslo muy bien los espíritus Pokémon serán testigos de nuestro duelo ¡Kia! ¡ay mi madre! Comandante Rocket Urano mi pregunta es ¿quién es este random? Comandante Rocket Urano me desafía Scyther vale no empezamos mal vamos con Onda Trueno ¡Danza Espada! ¡Hostia puta! volteo cambio tiene a Violite ¡ay! ¡Uy va! que soy alérgico a los combates inesperados vale me va a meter un ataque de bicho vamos con Hoshi resistimos por 4 brinco ahí está pero qué cabrón me baja la velocidad hostia cómo ha pegado velocidad bajó aún así está paralizado tajo aéreo ¡vale! fuera Scyther ¿no? ¡fuera Scyther! buenísima Hoshi vale lo reventamos ganamos un poquito de experiencia estamos a nivel 41 cabuto puta madre vale se viene ataque de tipo roca vamos con Kugo ojalá me meta agua y lo absorba avalancha vale lo aguantamos lo aguantamos lo aguantamos hostia cómo pega vale giga drenado avalancha lo tanqueas Kugo lo tanquea lo tanquea lo tanquea bien giga drenado fuera tiene que morir de una tienes que morir de una no lo mato de una pero me curo muchísima vida perfecto ahí está vamos con recuperación lo cambia Hercross menos mal que tirar recuperación vaya ia lo ha cambiado su puta madre Hercross con abuelo me lo cargo de una o con Hoshi con tajo aéreo que me puedo meter recurrente vamos a meter a Hoshi avalancha no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer tengo que cambiar si es Scarf estoy jodido si no tiene nada para Kugo lo vuelvo a meter vámonos metemos a Kugo avalancha no tiene Star como Kabutos tiene que quitar menos ahí está quita mucho menos vamos con Bola Sombra corte furia uy se puede ir chetando cuidado cuánto le quitamos dime que por lo menos un 33% de la vida que de 3 golpes muera no le quito absolutamente nada Bola Sombra y da y vuelta vale se va se va se va se va vale Hercross lo tanqueo con Kugo si mantenemos a Kugo vivo bien con buena vida podemos meterlo cuando lo meta vale fuera Kabutops a la verga Kabutops ahí está nivel 41 José nivel 41 también recuperamos un poco de vida con los restos y me mete ahora a Hercross de nuevo estamos de puta madre Bola Sombra ida y vuelta se vuelve a virar nos deja casi la mitad de la vida pero nos recuperamos con restos ¿qué te queda? Pinsir rompe moldes vale Bola Sombra esto es un full comandante de bicho vale quitamos muchísima vida Samuera quita el doble cuando tal voy a tirar recuperación no me lo puedo creer que mega evoluciona mega pinche no haces estoy un poco jodido a ver que hacemos a ver hostia puta hostia puta la clave sería paralizarle con Toto pero es que va a ser más rápido que todo mi equipo esto me puede sweepear si quiere Bola Sombra Tijera X aguantas Kug aguantas Kug aguantas Kug aguantas Kug aguantas Kug lo aguantas Kug bien aguantado Kug Bola Sombra mete un crítico mire coña me curo con los restos creo que me quita justo eso vale vamos a ver tengo una idea puedo meter a Naim previendo el Tijera X lo resisto bien me atacará con ataque de tipo volador puedo meter a Toto y luego con Toto paralizarle pero es que luego va a ser más rápido que Toto y me mete Tijera X es que no joder palma otro aquí palma otro cuánta vida me quedaba antes de los restos chavales os voy a pedir bigotes en el chat hay que invocar la suerte del bigote y que Kug resista el Tijera X por favor bigotes en el chat brillantes o Igneos me da igual Kugo resiste la hostia de Pinsir sal muera Tijera X aguántalo Kugo aguántalo 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 5 de vida no me lo puedo creer no me lo puedo creer y fuera vamos es increíble es que es cine el bigote está brillando terrible el bigote ha brillado de una manera increíble ganamos un poquito de experiencia suben de nivel que le queda me quedaba el Hellcross que le queda el Hellcross vamos ven a por mi vale vale vamos a ver me puedo meter avalancha calma que esto no está ganado todavía puedo meter a Tavo dormirle meter a abuelo y matarle vamos con Tavo vamos con Tavo lo metemos ida y vuelta vale aguantas bien lo aguantas bien lo aguantas increíblemente bien a mi Mir eh se ha bugueado se ha bugueado ah no es que por que hace ida y vuelta no está pero uff no me lo puedo creer no lo falles por favor somnifero vale a dormir ya está a mi Mir Hellcross metemos a vuelo no te despiertes y me metes a avalancha como ultraplay de tu vida sigue dormido golpe aéreo de abuelo vamos fuera Hellcross dios mío comandante rocket urano me la agarra con la mano derrotado sin bajas hostia puta hostia puta que calor hace aquí ganamos a urano madre mía aunque en tu corazón lata el orgullo de una guerrera sus aspiraciones son fútiles tenemos más compañeros del team rocket esperando fuera vendrán cuantos sean necesarios para alcanzar la victoria de eso nada oh buenísima ready blue monicaco bigote si has vencido al vijales este nosotros nos hemos encargado del resto de reclutas si hasta rojo ha derrotado a varios a dos el solo tendrías que haberlo visto no ha tenido mucho mérito eran bastante tontos bueno rojo va poco a poco pillando pillando ritmo por así decirlo el arrojo de la juventud que distinto sería todo si tuviera 40 años menos os follaría todo habéis ganado esta batalla pero no la guerra el team rocket se retira por ahora os doy las gracias por haber librado la torre pokemon de la presencia del team rocket y en cuanto a ti bigotes has hecho algo muy bonito para ayudar a ese marwak a encontrar la paz por favor acompáñadme a mi casa quiero contaros unas cosas hola bueno jóvenes habéis hecho un gran esfuerzo combatiendo a esos malvados y creo que merecéis saber lo que está pasando habéis oído hablar de alguna vez de Mew el pokemon ancestro si por supuesto que lo sé pero es mejor que contesten los demás Mew es un pokemon extinto y se le considera el ancestro de todos los pokemon hace unos años fue noticia ya que encontraron adn suyo en unas antiguas ruinas ¿verdad? correcto Mew formaba parte de la expedición que encontró ese adn así es hace años fue investigador pokemon pero lo peor vino después de que encontrásemos el adn de Mew aparecieron distintas organizaciones entre ellas el team rocket y sylfe sea y nos entregaron grandes sumas de dinero nos pidieron que creásemos un pokemon artificial a partir del adn de Mew un pokemon que fuese el más fuerte de todos y lo logramos el señor Fuji es el de es el de la película de Mew ¡hoy va! ¡la música! logramos crear una criatura de un poder incomparable nunca había visto nada igual pero escapó de nuestro control el pokemon era demasiado fuerte como para someterse al mandato de los seres humanos destruyó el laboratorio en el que había sido concebido y escapó para esconderse en algún lugar remoto el team rocket con Giovanni a la cabeza lo está buscando desesperadamente que místico espera me estás diciendo que el pokemon más fuerte del mundo anda por ahí suelto tiene que ser mío es que no has escuchado nada se trata de un pokemon peligroso y de un poder incontrolable ya pero eso no es porque se ha encontrado es el típico comentario de eso es porque no ha probado una buena además prefieres que lo encuentre antes al team rocket os cuento todo esto porque parece que vuestro camino no deja de cruzarse con el team rocket aunque si me aceptáis un consejo haced lo que el profesor os pidió llena de esas pokédex no sé de cuánta utilidad será esto pero quizá os venga bien para lograr el objetivo la poké flauta uy se viene la captura del snorlax hay que capturar a ese snorlax necesito capturar a snorlax hay dos maneras de llegar hacia nuestro siguiente objetivo una es por aquí hacia abajo llegar a pueblo marengo granja pokémon y ciudad esto es nuevo que cojones esto es nuevo digo para llegar hacia la fusión puedes ir o por azulón a la izquierda por el camino de bicis o por la derecha pero que cojones el pueblo marengo voy a tirar por la izquierda solo por curiosidad vamos a tirar por aquí chavales perfecto ruta número 12 tiramos para acá mira esta es una de las mejores músicas de ruta esta es una de las mejores música de ruta de canto sin duda venga pensaba que estaba más lejos vamos con toto a paralizarlo primero yo creo vamos a poner el snorlax coño literalmente le das a la A y no te da no te da la opción te dice usas la porque flauta a tomar por culo el snorlax se está despertando vamos para allá nivel 4 hostia no está a nivel 30 cuidado que nos puede reventar paralizamos al snorlax de una cuidadín con el snorlax para roquido de locos bueno claro puede tener descanso cuidado con esto pues yo cambio vale pegamos un poquito vamos con Naim que tenemos en rosque y podemos chetarnos la defensa para que no me para que no me joda en rosque ahí está ronquido nada vale bien es verdad tenía que haber probado con la velozbol no me he acordado golpe rastrero vale pegamos bastante cuidado son ámbulo son ámbulo y ronquido por la cara no le puedo pegar otra cuidado vamos a meter ultra ball de una dale norlax bueno pues ya estaría me lo esperaba más complicado la verdad me lo esperaba más difícil aquí sí que os permito el chiste del antishow aquí aquí sí que os permito el chiste del antishow como está brillando el bigote vamos por aquí y continuamos tiramos para abajo esto es nueva zona sigue siendo la misma ruta ahora uy va un pescador no crees que los pocabones de agua sean los mejores con diferencia este daba la super caña y aquí unas balls 5 vallaballs y 5 vecebo balls de puta madre una pokebola agua agua fría crees que es un ataque de escalada y púrpura nuevo que era como que te bajaba el ataque ¿no? de tipo agua creo que es nuevo a ver ahí está ahora que arrojando agua helada ruce el ataque aquí hay hierba chavales aquí es donde yo quería capturar esta ruta me la guardé y no pesqué porque me interesaban los pocabones como salen la hierba que puede ser kilo water tipo eléctrico volador está muy rico puede salirme un yanma de mierda pero puede serme un tangela puede serme un drapion vamos para allá mentale mentale que está muy bien muy bien pocabones de la ruta un crabrawler de polla que bien crabrawler vamos a tirarte una veloz volando veloz vola para crabrawler uno dos tres que bonito el sprite la verdad zoriac transferido al pc y ahora de segundo me tocará un full de drapion increíble un tangela que guapo como habría entrado un tangela proseguimos por aquí pueblo marengo esta música esta música es del opalo esta música es del opalo que recuerdos esta música es del opalo que recuerdos a ver aquí no sé que me echan la taza que siempre sabe muy bien parado o sea como estoy lleno de azúcar porque está lleno de caramelo raro del xd gilipollas ah es que en el opalo a lo mejor la utilizo y yo como en el xd no lo he jugado y en el opalo si alguien puede banear a cempo que fan por insultar quinto líder nivel 49 vale vamos vamos sobraos vamos para allá vamos a explorar todo el pueblo marengo a ver que hay por aquí tendrías algo bye oh chavales vaya rimoya para que me crezca toda la po- vamos para allá chavales a por el pokémon de la ruta me gustaría un musdale la verdad un puto wulu de mierda quien quiere ser esta basura de wulu vamos a ver como nos ha salido nuestra brendita perfecto bueno hostia puño ferro peluche peluche es god eh vamos a ver zoriac crab brawler audaz sube el ataque baja la velocidad está muy bien y puño ferreo cuidado que no está mal y brendita peluche reduce el daño recibido de contacto a la mitad pero aumenta el daño de los ataques de tipo fuego creo recordar buena velocidad mal ataque especial me ha salido muy bien eh y con rizo algodón doble filo y descanso ojito poquita broma con brendita eh esto ya está mirado quiero para abajo mi dodrillo se ve como más rápido de toda la región vale buena la carrera de dodrillo eso está ahí va espera bigotes a donde crees que vas parece que este pueblo ofrece un paisaje muy agradable para combatir además ya ha pasado mucho tiempo desde nuestro último enfrentamiento no te habrán entrado ganas de volver a pueblo paleta con toda esa historia del fuji no eso sí que sería decepcionante qué lugar más agreste aquí no encontramos más que entrenadores de baja categoría me temo pero si es ágata no es usted ágata el entrenador a meter al tomando jesús es que tengo que exiliarme de esta región para huir de la fama usted es la leyenda viva de los pokémon fantasma mi abono me ha enseñado fotos en las que aparecen juntos entrenando de jóvenes mira del ojo un ojito abierto sois los jóvenes que ha enviado Samuel de viaje Samuel Oak entonces la cuestión de la fama va a ser reci pero que me temo vuestras travesuras juveniles han llegado a mis oídos travesuras juveniles a qué se refiere os habéis enfrentado al team rocket ¿verdad? los conozco muy bien una banda criminal más antigua de lo que parece el predecesor de Giovanni ya sembraba terror cuando yo era joven esa organización es el mal haríais bien en evitaros a toda costa se agradece el consejo viniendo de una figura tan sabia pero todos los miembros del team rocket con los que me he cruzado no parecen más que unos torpes idiotas no has visto la verdadera magnitud de su poder me temo muy bien os propone un trazo un trato difícil de rechazar si sois capaces como una polla una puta polla una puta polla una puta polla no 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 si sois capaces de vencerme combatiendo juntos en pareja os daré algo de mucha utilidad en vuestra cruzada contra el team rocket y una puta polla ¿cómo que en pareja? no pretenderá que una fuerza es con mi rival ¿no? eso es absurdo supongo que tengo que derrotar a bigotes de no luchar a su lado ¿te crees que los combates Pokémon se reducen a duelos de uno contra uno? antiguamente los entrenadores se unían en grupos para superar grandes obstáculos donde reside la verdadera fuerza eso no lo es para mí yo quiero convertirme en mejor entrenador del mundo sin depender de nadie puede que las cosas fueran diferentes en su época pero hoy en día lo más importante de ser un entrenador es convertirse en campeón y ser capaz de derrotar a cualquiera y eso lo haré algún día debería estar invirtiendo mi valoso tiempo en entrenar a fondo y no intercambiar para la brería vale menos mal menos mal hijos de puta ay que susto me da algunas personas optan por el camino difícil del orgullo no podemos hacer otra cosa que respetarlo me temo creo que tú tienes más sensatez y en verdad te digo que tengo una técnica muy especial que enseñarte si logras darme batalla habla conmigo cuando crees que tus pokémons están listos no tengo prisa ah menos mal no puedo pasar puedo pasar puedo pasar puedo pasar puedo pasar más pies de locos puedo pasar puedo pasar ruta 13 agárramela que me crece Agatha está al 42 queréis ver el show de Agatha vamos a volver para arriba venga polvarengo y proseguimos vamos a curarnos chavales se viene combate uy va eh eh ay pero no tengo surf cuando tenga surf ahí hay objetos aquí está Agatha alto mando de tipo fantasma pero para enfrentarme a ella que está al nivel 42 me habéis dicho necesito hacerme un equipo bueno contra el tipo fantasma así que cuidado vamos a farmear y a buildear un buen equipo para el tipo fantasma y nos vamos a enfrentar a Agatha en el próximo capítulo chavales en el próximo capítulo nada más arrancar se viene Agatha alto mando de tipo fantasma me encanta dejaros con las ganas chavales espero que hayáis disfrutado muchísimo del episodio de hoy si es así en Youtube dejar un like a za muerte y recuerda que ahora mismo estamos en directo pegándonos contra el alto mando Agatha por la puta cara ya alto mando Agatha y luego llegamos a Fuxi así que todos para dentro que empezamos ya de ella a Twitch un saludo sin